buenos días y acabo de realizar la venta de un procesador Intel Core i7-3770 por MercadoLibre entonces primero que todo voy a proceder a probar el procesador antes de enviarlo lo tengo montado en esta modal MSI H61 con 4 gigas de ram y un disquito western para realizar la prueba entonces vamos a proceder a prender la board, ya está prendiendo rápidamente va dando imagen cargando el sistema lo cual no demora más de 5 segundos aproximadamente entonces vamos a probar acá decimos que tenemos este tipo dice Intel Core i7-3770 vamos a administrador de dispositivos vamos a procesadores acá ya se muestran los 8 núcleos del procesador entonces ahora vamos a ir el administrador de tareas entramos en administrador de tareas vamos acá los detalles entonces decimos un rendimiento podemos solucionar podemos solucionar para acá un procesador que no se estresa para nada trabajando en perfecto estado entonces vamos a proceder a apagar el equipo vamos a apagarlo y a desmontar el procesador para limpiarlo y posteriormente poderlo enviar parte conforme vamos a ir agora vamos a proceder de lalier quid vamos a restaurar cer